Vamos a ello y por supuesto ya se la saben, antes de tan siquiera empezar a tirar los primeros giros Quiero decirte que si quieres saber cuánto te quiere costar esta misma ruleta en tu región En plan tiro por tiro, que le quieres dar 5 tiros, pues ya lo tienes O bien si aplicaste el life hack de crearte tu cuenta india, también tienes ese video Entonces ya tienes todo listo y ya no te falta absolutamente nada Y una vez dicho esto, pues madre mía, ay hijo es que ya la estoy viendo y estoy emocionado Ni siquiera la he visto en plan a full ya en gameplay ni nada Y me parece un buen arma, todo el mundo ya sabe que esto está basado en una espada Por lo tanto hoy no me van a decir el Justin, hoy soy King Arthur bro, así tal cual Y vamos a ver los, bueno iba a ver los premios realmente pero sabes que mejor vamos a tirarle Porque tenemos bastantes cositas que hacer y ustedes entraron para verme comprar la ruleta Así que por 20 Cod Points, Activist nada, 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 porque ahora venimos a comprarla bro, vamos Uy que me sale, que es esto, ah mira la granada de contacto legendaria Ni siquiera sabía que venía este, esta letal, creo que si es letal no, en esta ruleta Vale pues no empezamos mal, quiero decir por 20 Cod Points para mi está bastante excelente A ver el emote si me acuerdo, no es como el brother este de Naruto, mira saca ahí el cube Bueno a ver, referencias bro, por 55 Cod Points, Activision nos va a estar regalando nada Porque le venimos a comprar, uy Oh, oh, bien, bien, oh, a ver, a ver, a ver, a ver, me emocioné tantito Porque el personaje del segundo giro bro, esto ni en mi cuenta principal Lo malo es que esto significa al 100% que no me van a dar la mítica antes Así que Jonathan, brother, una disculpa, pero parece ser que la vida está en contra de mi Porque mira, al segundo giro el personaje, el Quiggy Y déjame saber en los comentarios si crees que este es un digno portador de la mítica Para mi no tanto, claro, si lo comparamos con los demás Me parece que está un poco flojiño Pero no tanto, no sé, te digo, te espero en los comentarios Y a ver, vamos Que ahorita esto ya es un paseo Ahorita ya no importa tanto Si nos llegara a salir la mítica Antes, uah, hijo de su lamele Hermano, si le estuviera dando los giros en mi cuenta Estaría realmente contento Eh, eh, letal, legendaria Personaje y además La katana que también ha dado bastante de qué hablar Porque está increíblemente bien diseñada Hay unos que dicen que es hasta mejor que la katana legendaria de la versión de China Y es que el diseñazo es como increíble, bro Por eso te digo, yo estaría contentísimo si estuviéramos en mi cuenta Pero créanme que estoy más contento Porque alguien de ustedes me dio la oportunidad de girarla Y de verdad, créanme que esto para mí significa muchísimo, eh Más de lo que creen A ver, venga Cuarto tiro ¿Qué más? La mítica Y podemos decir Acabamos de hacer historia Por 210 Vamos a ver Vamos al regalo Vamos al regalo Bueno, bueno Nada tiene que ser perfecto en esta vida Así que omitimos La opinión de esto, pues Normal Y como siempre he dicho Esto para mí viene sobrando Pero muchísimo Porque ni siquiera se ven Ni siquiera sirven de nada Así que por 350 cut points Vamos Dame la mítica, bro Hagamos historia, bro Y el traje aéreo de toda la vida Pues, mira Mal diseño no es Eso lo tengo bien claro Bien establecido Entonces, vamos al siguiente Y te digo Yo ya lo tengo claro El Jonathan me dijo Como siempre Carnal Si puedes sacarte la mítica Antes del último Hasta ahí déjalo Pero No se va a poder Ya me dieron la skin Si me hubiera dicho Hasta la skin Pues creo que Nuestra misión Habría sido todo Un éxito ¿Qué me va a dar ahora? Ah, el emote Observemos el emote, bro Que no está mal Te digo Parece el Kyuubi Parece Naruto Con la energía del Kyuubi Con el chakra Mejor dicho Todo taco Todo taco El yostimo Pero Es el único anime Que me he visto entero A ver Emote chido Pero no lo quisieran De cuenta principal Así que vayamos Por el siguiente Pues, ¿qué nos falta? La tarjeta de vista Algo A ver Necesito verla más de cerca Ahorita que nos la den Y la m Oh, la m Ojo Oh Vale, vale, vale Me encanta Está muy bien diseñada Los diseños de esta ruleta Están bastante bien Y el computo general Por así decirlo Me parece bueno O sea No es una ruleta Que sobran bastantes cosas Sino que la mayoría De las cosas Están súper bien Y mira El arma que estábamos viendo Ya nos la están dando M21 Pa M21 Véngase Ah Sama Lástima que la M21 No sirva tanto Pero en el VR A mí Al menos Cuando la llegaba a usar Es decir Hablamos de 5 meses atrás Me parecía buena Y hasta me alegraba Encontrármela A ver Ya estamos bien cerca ¿No? Ah no, mira Nos falta la shorty Bueno, bueno Todavía falta un poco Así que espero saber Qué es lo que les sale a ustedes En los comentarios Qué es lo que A ustedes pues Les salió en el primer giro En el segundo giro A quienes de ustedes Les salió la mítica A la primera O a la segunda Porque son cosas Que pasan hermanos Son cosas que sí existen Ahora Tal vez hace un año atrás O dos Pues no Y en cuanto al diseño De la shorty Pues Es que a mí Francamente Solo una shorty De toda la vida Me ha gustado De ahí en fuera Todas las demás Me parecen Muy simples Venga Tenemos que hacerlo Estoy haciendo Lo posible hermano Para que me dé la mítica Jonathan bro No quiero fracasar Aunque te digo Yo ya se la canté Me van a dar la otra cosa A ver Ya está Pues ya está La tarjeta de vista Que parece una imagen Sacada de Google Así tal cual No es ni una Hubieran puesto una espada O no sé La espada enterrada Una piedra O algo así Te digo más rollo Excalibur Aunque eso yo ya Me lo estoy inventando Y en fin Vamos ya Disfrutemos El momento chicos Como siempre les digo Cada que voy a sacar Una mítica Por 4000 Code points Venga El intro y todo Quiero escucharlo todo A ver Oh Que hermoso bro Dios Es que no le tiene miedo A nada Ah Esa postal Uy Joder Estoy sintiendo algo Increíble En todo mi pecho Ve esto Como va girando El arma No loco No loco Estoy muy contento De verdad Para mi siempre ha sido Una experiencia El abrir una mítica Y de alguna forma Quitárselas a ustedes Me apena un poco Por eso es que yo siempre Pero siempre Les agradezco Un montón En este caso Jonathan Ya es la segunda vez Que me deja abrir una mítica Este loco Está bien loco Y que preciosidad De mítica bro A ver A ver Primero lo primero Y es probar La inspección Wow Dios Acaba de romper La realidad Este loco Bastante Bastante Chula la inspección Se nota Que trabajaron en ella Veamos La recarga Oh el sonido Si se nota A diferencia de la base Porque ni siquiera La he probado Por eso es que pregunto Wow ¿Viste eso? De nuevo A ver de nuevo Wow Dios Dios Me encanta esta mítica Bro Si yo tuviera 10.000 CP De sobra Ten por seguro Que ya me estaría Comprando también A ver Ahora vamos a echar Unas vajillas Oh 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 ¿Viste? Como sale Como sale El arma del cielo A ver otra vez Es que con el luz Del Jonathan Está pelado Pero Ahí voy Ahí voy Ahí voy De nuevo Bro Me encanta Me encanta Este efecto de muerte Sinceramente Te los puedo decir Yo Esta mítica Vale la pena Como cae la espada Sabes que siento Como por ejemplo Como por ejemplo Uy 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 Que esto se baja Como por ejemplo El efecto de la Crip 6 Cuando sale El dragón Se ve A mi gusto Sublime Pum Pues ahí está Chicos La fafar Mítica Inspección Efecto de muerte Ruleta Completa Te quiero decir Que te espero El día de mañana Porque la vamos A mejorar Y necesito hacer Un video aparte Porque tengo que Explicarte Algunas cositas Tengo que Es más Es necesario Que las escuches De mi brother De nadie más Así que sin más Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente Chau Chau